Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Guerrero y el día de hoy les voy a platicar acerca de la gestión de costos. La gestión de costos en la administración de proyectos consiste en organizar todos los recursos del proyecto financieros, humanos, materiales, para tratar de alcanzar el presupuesto establecido al inicio del mismo. Para este trabajo necesitamos utilizar las siguientes herramientas. Primero la estimación de costos, análisis del presupuesto y finalmente establecer una línea de base. Una de las herramientas fundamentales que nos será de gran ayuda en el manejo de la gestión del costo va a ser lo que se conoce como la curva S. Existen grandes diferencias que podemos ver en esta gráfica entre lo que es una estimación y lo que es un presupuesto. El equipo de proyecto originalmente trabaja al inicio con una estimación. Las estimaciones iniciales que muchas veces son manejadas por parte de los altos mandos pueden tener un margen de certeza o un error muy grande. Una estimación análoga que se basa únicamente en un parámetro previo o en un ejemplo anterior del proyecto tiene un margen del más menos 50%. Por lo tanto es una estimación que no está muy bien fundamentada. Conforme vamos avanzando en la planeación el equipo de proyecto irá teniendo más elementos para poder hacer una estimación más certera hasta poder llegar al presupuesto. Entonces una estimación es muy barata de hacer, es muy fácil de calcular porque simplemente es una estimación basada en una experiencia previa, es más económica. Ya el presupuesto requiere una inversión de tiempo, de horas hombres, de trabajo del equipo de proyecto, por lo tanto es más costoso pero es más certero. Cuando un equipo de proyecto tiene que lanzarse a ejecutar un proyecto sin hacer una estimación adecuada el margen de reserva es mayor y el riesgo es mayor porque nuestra certeza será mucho menor. Normalmente a las estimaciones se le suele denominar top down porque solamente son temas muy generales y ya el presupuesto abarca el cálculo individual de todas las actividades y recursos humanos y materiales asignadas al proyecto. Por eso la estimación basada en la EDT se hace de abajo hacia arriba calculando costos individuales y el presupuesto normalmente se le conoce más como button up. Entonces la ingeniería de costos nos presenta diferentes tipos de estimaciones. La estimación preliminar que se le denomina muy frecuentemente estimación analógica es una estimación basada solamente en un parámetro previo que puede ser metros, puede ser número de unidades o número de módulos. El margen de certeza de esta recuerden que es del más menos 50%. Tenemos otro ejemplo de una estimación que se conoce como estimación con porcentajes que es la que podemos ver en esta lámina. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de un WVS previo o de una EDT de un proyecto previo. En donde yo conozco con certeza lo que yo me gasté para cada etapa del proyecto de tal manera que para un proyecto similar del doble de tamaño yo puedo ir haciendo la extrapolación de una manera muy sencilla. Por lo tanto si se dan cuenta se vuelve evidente que para poder hacer estimaciones se requiere fundamentalmente proyectos históricos. La información de proyectos ya terminados es información sumamente valiosa ya que un proyecto terminado representa, yo ya conozco al 100% con exactitud lo que yo me tardé o lo que yo me gasté. Porque este tipo de fundamentos podría aplicar también para las estimaciones de tiempo. El tema del que estamos hablando ahora es la gestión de costos. Una vez que yo tengo ya mi estimación conforme el equipo de proyecto avanza en la planeación yo puedo llegar a una estimación más certera hasta poder llegar a determinar un presupuesto. Para este trabajo es indispensable que el equipo de proyecto ya haya hecho previamente la definición de la EDT, las duraciones, los tiempos, los costos, los cronogramas. Ya necesitamos todo para entonces ahora sí poder calcular el presupuesto. Dentro del presupuesto debemos de considerar recurso humano, costos materiales, materia prima, todo lo que se requiera para el proyecto. Deben ser considerados los costos indirectos y los costos directos. Los costos indirectos como ustedes recordarán están relacionados con gastos administrativos principalmente. Agua, luz, teléfonos y diferentes servicios son muy difíciles de calcular por cada proyecto. Por lo tanto, normalmente las áreas contables lo que hacen es calcular un porcentaje, se le asigna un porcentaje del total al proyecto o bien un costo indirecto por día. Los costos directos son aquellos costos relacionados con el proyecto para ejecutar el proyecto. Y están relacionados principalmente con el recurso humano, con los materiales, materia prima, con viáticos y todos aquellos gastos que se requieren para ejecutar o llevar a cabo el proyecto. Y una de las herramientas más importantes y que facilita mucho el manejo es la curva S. La curva S representa el gasto que yo voy haciendo por unidad de tiempo. Yo en la curva S puedo representar tanto el recurso humano como el material y el costo. La curva S recibe su nombre debido a que al inicio del proyecto los costos son pocos y se van acumulando a lo largo del tiempo hasta que el proyecto se termina. La curva S permite visualizar la variación de costos del proyecto entre lo planificado y lo ejecutado. Con esta información el gerente puede determinar si el desempeño del proyecto requiere o no ajustes. La pronta identificación de las variaciones permite tomar acciones a tiempo y así evitar riesgos en el proyecto. En la siguiente gráfica podemos visualizar justamente lo que estamos comentando. En el eje horizontal ustedes pueden ver que está representado el tiempo y en el eje vertical tenemos el costo y estamos aquí graficando dos valores. La línea roja punteada representa el valor planificado o lo originalmente planeado, es decir, la línea de base de los costos. Y la línea continua representa el costo real que es lo que realmente estamos gastando. Si hacemos un corte al día de hoy, imaginen por ejemplo que yo estoy manejando este proyecto, la pregunta sería ¿cómo va este proyecto? Lo que podemos ver en la gráfica mostrada es que el costo real es mayor que el costo planeado. En ese momento al identificar las variaciones el líder del proyecto deberá tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo para tomar acciones o medidas correctivas. Y es una manera muy gráfica y sencilla que el equipo de trabajo puede ir controlando sus costos y manejar justamente la administración de proyectos y la gestión del costo. Muchas gracias.